... Teniente alcalde de Cultura Ana Delgado y miembro de la Corporación Municipal. Señor Presidente de SCAU Católicos de Huelva, captores, lobatos, rangers, pioneros, rutas, responsables, viejos lobos, señoras y señores, amigos todos del Grupo SCAU Rode, bienvenidos a este acto. Buenos días. Agradezco la presencia de todos ustedes aquí en esta espléndida mañana para compartir con nosotros este momento especial, como es la presentación del libro de 40 años del Grupo SCAU Rode LEP. Os presento a Ana Delgado, Amalia Lozano, que es jacala, Amalia Flores, perdón, jacala, Isabel María Osa Pérez Sosa. Isabel María ha sido coordinadora de este gran testoro que es para nosotros el libro del 40 aniversario. Y Amalia Flores está aquí en la mesa como representación de todos los jefes de grupos que han pasado a lo largo de estos 40 años por nuestro camino del escultismo, por ser la de mayor edad y más antigüedad del grupo que está hoy aquí presente con nosotros. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Le cedo la palabra a Ana. Buenos días a todos. Bueno, la verdad que para el Ayuntamiento de LEP es una gran satisfacción estar hoy aquí presentando este libro del 40 aniversario del Grupo SCAU Rode. Ya hemos tenido diversos actos. La pandemia ha frenado un poquito los planes que se tenían, pero bueno, aquí estamos y yo creo que era un entorno inmejorable y con un clima y un día que nos está haciendo fabuloso. La verdad que es muy gratificante ver tantos niños que van a seguir la senda que ya se inició hace 40 años por un grupo de jóvenes. Y desde el Ayuntamiento de LEP, bueno, ya en el 2004 se reconoció esa labor tan magnífica, social, cultural, educativa y solidaria del Grupo SCAU Rode. Y no nos queda más que seguir apoyando y desearos como mínimo 40 años más de grupo. Muchas gracias a todos. Hoy nos hemos citado aquí después de un camino largo, difícil, complicado debido a esta pandemia, pero muy bonito porque nos ha hecho recordar muchas vivencias de nuestra historia dentro del movimiento SCAU. Quisiera partir también diciendo que este libro representa un trabajo serio y riguroso que da voz a 40 años de historia de varias generaciones, culturas, vivencias y muchos recuerdos plasmados en letras y fotos. Muchos han pasado por aquí, niños, educadores, familias y cada uno de nosotros hemos dejado una huella imborrable en la historia de nuestro grupo. Nadie nos quitará todo lo que hemos vivido estos años, aventuras, experiencias inolvidables, amistades para toda la vida, risas en las veladas, broncas, salidas con lágrimas de cansancio, algún novio o futuro marido, campamentos que por muy largos que hayan sido, nunca queríamos que se acabaran. Sin todos nosotros hoy, esto no hubiese sido posible. Por lo que todo, muchas gracias a todos. Quiero expresar también un recuerdo emocionado con todo mi cariño a tantas personas que ya no están entre nosotros y que han formado parte también de este camino. Pero no les entretengo más ni les robo más tiempo a la persona coordinadora de este libro, Isabel María González, a quien la mayoría de ustedes las conocen sobradamente por Osa Pérez Sosa, y a quien les cedo la palabra a continuación, no antes sin reiterarles las gracias por su presencia. ¿Me avisáis si no se me escucha? Porque yo no me manejo mucho con los micrófonos. Bueno, para mí es un día especialmente bonito y perdonad que me emocione al mirar para allá, porque estoy viendo a muchas generaciones de estos 40 años. Somos pocos los que quedamos de esos 40 años, quizás mamá Águila y yo, ¿no? Todavía en activo desde el principio, ¿no? Y cuando miro para allá, pues, perdonadme, pero sois mis hijos, mis hermanos, mis amigos. Sois mi vida. Y es un día precioso porque, después de muchos años, mis exploradoras alpinas, después contaré por qué son alpinas, están ahí. Y está también mi familia, los que empezamos en el escultismo y el que va a seguir la senda, que es mi quiscastor Manolito, que no sé ni dónde andará. ¡Ah! ¡Uy! Mi hijo está ahí quieto. Muy bien. Entonces, deciros que hoy se cumple un sueño. Un sueño que empezó, Bella Eva, nos mandamos el primer WhatsApp el día 24 de junio del año 2018. Y se presenta el día 19 de octubre del año 2020. Perdón, se me ha metido en la cabeza diciendo el 17 de octubre del año 2020. Si echáis la cuenta, veréis que son casi dos años y medio de trabajo. En estos dos años y medio de trabajo, tengo que decir que han sido duros, pero satisfactorios, porque aquí lo tenéis. Esto es algo que nos debíamos todos. Todos nos debíamos esto. Nos debíamos el sentarnos a reflexionar sobre qué había sido para nosotros el escultismo y hasta dónde podíamos llegar. Y entonces, pues, aquí está. Cuando me han preguntado antes que si yo era la autora, gracias a Dios, ¿no? Hay 32 autores y autoras. 32 personas que han estado con nosotros por algún motivo en estos 40 años. Y aquí está. Esto es nuestro. Esto es un libro vivo. Por lo tanto, espero que así os lo toméis y así lo tengáis en vuestra casa. A los que les gusten ver las fotos podrán cotillear. A los que les gusten aprender podrán leer. Y a los que les gusten recordar harán las dos cosas. Leer y contemplar las fotos. Por lo tanto, espero que este libro sea uno de los objetos más preciados que entren en vuestra casa. Porque este libro tiene alma. El alma de un joven que ya es adulto, que nació en 1979 y hoy ya tiene 40 años. Imaginaros un bebé hasta un hombre de 40 años. ¿Qué historia no tiene detrás? Si ese joven lo multiplicáis por 100, más o menos que son los que hay en el grupo, cada año, cada ronda solar, podemos decir que este libro es la esencia de más de 4.000 jóvenes del EPE de los últimos 40 años. Ahí es nada. ¿Verdad? Entonces, espero y deseo que con el mismo cariño y con el mismo amor que todos los que han participado aquí lo hemos construido, vosotros lo tengáis en vuestra casa. Lo dividimos en capítulos, porque si no, era un poco complicado. Cinco capítulos. El primero, hablan todos los jefes de grupo. Mirad, tenemos la suerte que al día de hoy ninguno forma parte de la patrulla eterna. Por lo tanto, todos han podido hablar. Algunos con sus palabras de hoy y otros muchos con palabras que nos dijeron a lo largo de 40 años, pero que tienen su vigencia. Después tenemos el capítulo 2, que es el escultismo del EPE, una escuela de ciudadanía, en donde se hace una revisión de qué ha supuesto para el pueblo del EPE el tener un grupo scout. Después, no podía ser de otra manera, nuestras familias scout. El otro día me encontré precisamente a Eva, por aquí, con su marido, y le dije, bueno, nos vemos el sábado que viene. Sí, sí, sí. Y me dice, hace 25 años, mañana hace 25 años que estamos juntos como pareja. Madre mía, ¿cuánto lleváis vosotros ya, madre? No lo sé. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros? ¿Cuánto? 50. 50, exagerado. Bueno, mi cuñado que es así. No, pero vamos, 30 y tanto, 35 años llevan ellos. Son familias que han nacido en el escultismo. Y son familias especiales, porque no todas las familias están formadas por personas que están educadas en valores. Qué bonito, qué familias más bonitas habéis construido y qué ciudadanos más comprometidos son vuestros hijos. Y luego hay otro capítulo que se llama hitos históricos. No lo hemos podido poner todos, pero sí aquellos que han sido más significativos. Y por último, había que hacerle un homenaje a los scout de hoy, a estas criaturitas que están aquí, que son encantadores y que son maravillosos. Y si me apuráis, es mucho más importante que sean scout ellos ahora que cuando empezamos nosotros. Porque cuando nosotros empezamos en el escultismo, en Lepe no había nada. Ahora ellos son scout a pesar de que en Lepe hay de todo, gracias a Dios. Sobre todo, muchísimo deporte, muchísimas asociaciones, muchísimas actividades de tiempo libre que en nuestra época no existían. Si vosotros sois scout, y os hablo sobre todo, aquellos de verde, aquellos de verde, vosotros sois el futuro. Necesitamos monitores que continúen con esta labor. Vosotros sois muy importantes, todos sois importantes. Pero tenemos que dejarle paso a la nueva juventud y la nueva juventud sois vosotros. Los pilares del grupo en el 50 aniversario sois vosotros. Y por último, evidentemente teníamos que terminar con un álbum fotográfico. Solo hay 40 fotos, una por año. Porque si nos ponemos, ¿cuántas fotos encontrarás? No sé si eran 3.000. No sé, una burrada de fotos son las que ha conseguido Chus recopilar de todos los tiempos. Por lo tanto, esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Pero faltan muchas cosas. Yo recomendaría que ya empezarais una empresa para publicar el libro que realmente Lepe se merece de 50 años del escultismo en Lepe ya. Porque si no, después es muy difícil. Y nos quedan ya 8 años solo. ¿Vale? De modo que el reto está echado. A vosotros lo he hecho. ¿Vale? Que disfrutéis. Que disfrutéis. Con su lectura. Y sobre todo, viva el espíritu escau. Que nunca muera. Que no paremos nunca de construir un mundo mejor. Pues esta historia que no tiene fin y vamos a seguir a por otros 10 años más porque las bodas de oro de los grupos CAU-RODES lo vamos a cumplir. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Han pasado muchos años ya de que comenzamos esta gran aventura de ser escau. Y os puedo decir que una de las mejores cosas que me ha pasado a la vida era haber entrado en este grupo. Gran parte de lo que somos muchos se lo debemos también al grupo y a las personas que sin esperar nada a cambio entregan su tiempo por los demás. Otro de los grandes valores que nos ha dado el ser escau es la amistad. Hay algo mágico que se crea gracias a tantas experiencias vividas, pase el tiempo que pase. Y siempre nos sentimos en familia con las personas que hemos compartido tantos momentos. Hoy también tenemos un gran privilegio de contar, como he dicho, con Jacala. Y nos gustaría que en nombre de todos los jefes del grupo, porque para nosotros, como ha dicho bien Osa, ha sido un orgullo de que todos los jefes del grupo hayan podido plasmar en este libro su vivencia o su historia o su recuerdo. Y les cedo la palabra a Jacala. Hola. Hola, buenas tardes. Como ya ha dicho Isabel María y ha dicho... Perdón, pero soy una abuela y se me va ya laborado ya. Lo que no se me olvida es que están los buscados ahí y que yo los quiero con todo mi corazón. Mi familia, como ha hablado Isabel María, es una familia formada por escados. Mis seis hijos y yo, todos hemos sido escados. Con las distintas ramas, en todos los problemas, con los lobatos, con los niños que se ponían en la vía cuando íbamos a la tabirona poniendo pesetas para pasar al tren. Hay cosas que a mí nunca se me van a olvidar, pero hay otras que me encanta recrearme en ellas. Viendo cómo crecen, cómo se hacen jóvenes, bonitos y alegres y cariñosos. Por favor, no imitéis mucho ahora a lo que estáis viendo por ahí. Tenéis que dar el ejemplo de cómo sois. Gente de otro costal. Porque lo hay, ¿eh? Hay gente que son fabulosos y no están en ninguna parte, pero hay otros que están ahí en la sociedad dando mucha lata. Vosotros no dar lata, al contrario. Dar ejemplo. Quedad mucho a vuestra familia, a vuestros compañeros. Y ojalá, y yo pudiera estar con vosotros, pero ya mi tiempo está de paso. Entonces, lo que le dediqué al grupo y se lo sigo dedicando de corazón, es actual. Os quiero mucho. Y os deseo un camino largo, pero sin tropiezo. Si puede ser, ¿vale? Un besito. Gracias, escados de corazón. Os amo. ¡Muy a más! 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 Nos hemos venido huyendo del sois también más que eso. Que también tenemos en nuestro grupo, somos un grupo grande en muchas de las facetas y también tenemos el privilegio de tener al precedente escao católico de Huelva, que es Pataventura, Calle y miembro de nuestro grupo escao rode. Y como se suele decir, pues aquí estamos para todos. Y siempre listos para todos y siempre listos para servir. Y no porque seas miembro de nuestro grupo tienes el menor privilegio. Así que, Calle Tano, unas palabritas para nuestro grupo como presidente, no como escado del grupo. ¡Muy a más! 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 Desde la asociación, lo único que os puedo decir es que da gusto contar con grupos con 40 años de historia. Somos dos grupos con esta edad dentro de la asociación. Nosotros quizás seamos un poco más antiguos, pero por meses. Y la verdad que somos un ejemplo dentro de la asociación por altruismo, por participación, por austeridad. Somos quizás el grupo que menos cuotas cobramos de toda la asociación y no nos falta absolutamente de nada. Y somos un claro ejemplo para los demás grupos. Simplemente, a mí me ha tocado circunstancialmente ser presidente de la asociación por un trienio que ya deseando que acabe para poder dedicarle más tiempo a este año. Serían los pioneros. Y, en definitiva, nos vemos en el 50. A ti se puso, ¿no? Gracias, señora presidenta. Yo creo que se merece un fuerte huya, huya, ja, a imprenta real. ¡Huya, huya, huya, ja! ¡Huya, huya, huya, ja! ¡Huya, huya, huya, ja! También agradecerle a Paco Cordero, que ha sido también una mano muy satisfactoria para que todo esto haya sido en conjunto. En todo su conjunto. Y, la verdad, también le tenemos que agradecer su trabajo, porque en esto lo veremos todos, que ha sido espléndido. Y con el grupo también ha colaborado con nosotros. Y le queremos agradecer que esté aquí también presente y venga aquí y te vamos a regalar un libro para que lo tenga de recuerdo. Gracias. 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 ¿No se come? Hasta luego. Sé que todos los que están aquí no han podido venir, algunos se han disculpado por circunstancias, les hubiese encantado y no han podido, pero yo voy a ir nombrando a los que estéis aquí presentes en agradecimiento de vuestras palabras aquí plasmadas en este libro, venid que os vamos a regalar también uno para que lo llevéis a casa. Francisco Aguilar Camello Viejo se disculpó que no podía venir. Le tenemos un gran cariño, hemos estado en contacto con él, pero imposible. Milagros Castañeda, Topo Loco, cariñoso. Cariñoco. Cariñoco, perdón. Voy a ir nombrando y quedaron mi nombre. Voy a ir nombrando para hacerlo más fácil y los que estéis presentes, venid. Antonio Alejandro Cordero, joven Cordero Alegre. Feliciano Fernández Sousa, tampoco ha podido venir. Enhorabuena a todos. Gracias. Gracias. Gemma García, presidenta del Comité de Padres. Dale un nombre. ¿Y este? Jesús Flores, Longuerón Tales, Pitágoras. Todos los que estoy nombrando han sido jefes de nuestro grupo. Amalia Flores, Longuerón Tales, Pitágoras. Amalia Flores, Jacala. Carmen Fontanal, Madre Selva, se lo haremos mandar a Málaga. Isabel María González Muñoz, Osa Pérez Sosa, también tienes tu recuerdo. María José González Muñoz, Chitria Juguetona. Manuel Andrés González González Rivera, coquer guardián. Aurelio Madrigal, Alcón Dorado. Paletano Martín, Pata Aventura. Pata Aventura. El grupo fue de la segunda jefa del grupo y está ya muy mayor, vive en Madrid y nos ha dado un gran fuerte abrazo para todos y que no podía estar presente. Se lo haremos llegar también. Inmaculada Mora, Aymara Amiga. Pepi Moray Cortés, Walabi Baby. Pepi Moray, Walabi Baby. Pepa Muriel Ramírez. Representación de padres y además es CAU Azucena Romero. ¿Está por ahí? Uyá, 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 Uyá. Con la gafa no se te nota los ojos. Granada, Granada. De Granada, de Granada. Es CAU de Granada y él tiene sus hijos con nosotros. Yo me salto, pero ya iba a pedir eso. Isabel María Ponce, Nala Servicial Olvidadista. Uyá, 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 Uyá. María del Mar Ramírez, ratona Echándole pan a los patos Y cuanto más pan le echamos Más buenos ratos bajamos Francisco Javier Real Álvarez, Chicay ¿No está el sobrino? Andrés Que venga Se coge desde tu tío, ven Mano Jesús Rodríguez, Alex Pandi, Cocodrilo Tranquilo Y Eva María Rodríguez, Alegre Chacaré, Morbosa Rafael Rodríguez Rafael Rodríguez también está debajo y no podía asistir Bella Sánchez Cabez, Pícara Viborita, Isabel Villegas Romero Y después tenemos también que agradecer la colaboración a Francisco Soler Hidalgo Coala Servicial, que cuando empezamos a hacer nuestro libro era el presidente de Escahuelva Alegre Chú, Joriana ha venido Juan Manuel tampoco está Pero está la mujer, Arantxa Arantxa Bronco Junior Está en Canaria trabajando de profesor De modo que no ha podido venir Y nos ha mandado a su mujer en representación Bueno pues a todos os agradezco vuestras palabras Y vuestros escritos en el libro Creo que no se me ha olvidado Puedes recoger de Juanma, la hermana Claro, 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 claro Si se lo dije antes Juan Toya Juan Toya Juan Toya Juan Toya Es que con decirle chichas Gracias Bueno pues ahora También tenemos aquí Un escau que fue un gran aquelas El esgrillo Y ha venido también a compartir con nosotros este ratito Y nos va a cantar unas cancioncillas escau Hoy un gran cantautor Dinos algo Tenemos la suerte de tener a Grillo Y hoy va a compartir con nosotros este ratito Y espero que os guste Bueno yo me voy a quitar la mascarilla porque si no va a ser complicado cantar Para mi es un placer estar aquí esta mañana Muchas gracias por haberme invitado Es cierto que cuando ella Eva me llamó Pues digo voy a coger la guitarra porque hace muchos años que no canto canciones escau Y me di cuenta pues que se me había olvidado algunas letras Y he elegido dos canciones que una seguramente casi todos la conoceréis Y la otra pues los del año 98 seguro que también Así que la canción que voy a cantar primero es la canción Promesa Que la hizo Cauquén Blanco Y fue primer premio en Ronda en el año 98 Y para mi es de mi favorita Por eso la he elegido Abrazada su pañoleta Vencida por la ilusión Duerme mientras sueña con su vela de arma Noche concebida a la luz del fuego Un nuevo sendero Tiene que emprender Así da su bordo Callado de su fe Debe recordar que ese caminar solo es el principio Que has de continuar para comprender que es el escultismo Y el labo del recuerdo quedará Y el labo del recuerdo quedará hermanada, noches de campamento, acordes de una nana, que aquel al acunarla susurraba, ea la ea, ea la ea, duérmelo ato, que el alba llega. Y en la voz del recuerdo quedará, sus viejos compañeros de manada, noches de campamento, acordes de una nana, que aquel al acunarla susurraba, y en la voz del recuerdo vivirá, momentos impregnados de esculpismo. El día de su promesa, acordes de una nana, que aquel anel cubir siempre cantaba, ea la ea, ea la ea, duérmelo ato, que el sol se aleja, ea la ea. ¡Huyá, huyá, 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 huyá. Bueno, ya me despido con esta canción que seguramente todos conoceréis, que se llama Este mundo, y es del año 1989, y creo que también fue el primer premio, no lo sé. ¿Fue el primer premio? En la infancia la manada. ¿Alguno no sabe que la cante? Que la sepa porque la cante conmigo. En la infancia la manada nos protegía y enseñaba tuve un hogar. Muchos niños no conocen la alegría de ser hombre. Yo los veo luchar. Yo los veo llorar. Yo los veo luchar. Yo los veo llorar. Como el sol que llena con su luz el campamento. La vida triunfará. Por ella vamos a luchar. Solo somos jóvenes que van por el sendero en busca de amistad. Y a quien poder ayudar. Y a quien poder ayudar. Yo los veo llorar. Yo los veo luchar. Yo los veo llorar. Yo los veo llorar. Y a quien poder ayudar. 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 ¿Y a quién poder ayudar este mundo, este mundo, este mundo es tu mundo? No me acuerdo, no me acuerdo, de verdad que no me acuerdo, una de las mías dice que no me acuerdo, se me han olvidado, me quedo con las antiguas. Le hacemos entrega a Grillo también, un libro de recuerdos y un agradecimiento de estar aquí, que lo dedique, ¿verdad? Un paraguas. Tenemos aquí, también le vamos a hacer entrega ya para finalizar nuestro acto a la Teniente Alcalde Ana Delgado, en nombre de nuestro Ayuntamiento, que ha estado aquí presente en este acto de nuestro libro, para que lo tengáis en recuerdo. Muchas gracias. Y al concejal de Cultura, por favor, a Aurelio también, ven por aquí. Aurelio, ¿te quiere decir? ¿Quieres decir? Es una palabrita como concejal. Bueno, muy buenos días. Yo lo cojo un poquito en alto, que si no, con la distancia... Yo que no pensaba ya decir algunas palabras, porque, bueno, Ana había cumplido con el Ayuntamiento. Solo desearos 40 años más y, como decía Isabel María, que estéis siempre rodeados de niños, de los niños del EPE, todos los que hemos pasado por el grupo Scout Road. Muchísimas gracias. Puedo dejaros unos minutitos, por si alguien de los que estáis aquí presentes, tanto jefes del grupo como miembros del grupo, queréis decirnos algo. Es vuestro turno. Venga, animaros. Vamos. Que no se diga. Bueno, pues, muchas felicidades a todos. Milagro, ¿veis? Vamos. También tengo que comentaros que estamos grabando un disco con nuestras canciones de los festivales, que Milagro es la directora. Lo que pasa es que con esto de la pandemia también hemos tenido que parar, hacer ese parón, porque no lo podemos ensayar. Pero está medio disco grabado y ya os lo puede comentar. Lo haremos. Bueno, qué bien se ve esto desde aquí, la verdad. Buenas tardes a todos. Pues, solamente decirlo que me siento súper orgullosa de haber pertenecido a este movimiento, aquí en el EPE, y haber participado de forma activa, además. Siempre que miro atrás, que ya tengo una edad, siempre que miro atrás, los mejores recuerdos de mi vida tienen que ver con el grupo Oscao, ¿vale? Y con los amigos que hice aquí, las vivencias, lo que viví, lo que aprendí. Sí, creo que debería ser obligatoria. Yo creo que todos los niños, mire, yo tengo tres y ninguno de los tres participan, pero yo sé que la semilla y el movimiento la tienen ellos dentro porque los saco mucho al campo. Les enseño todo lo que aprendí, me enseñaron mi jefa, la compañía, intento explicarle el sentido de la responsabilidad. Cuando te comprometes a algo, tienes que dar siempre lo mejor de ti. Aunque no siempre salga bien, pero esa satisfacción de saber que has hecho lo correcto, eso engrandece el alma de las personas. Y yo creo que todos los que estamos aquí, de alguna manera u otra, tenemos el alma o intentamos llegar a un alma grande, ¿no? Y eso es muy importante y más en esta época que nos ha tocado vivir a todo el mundo. Bueno, dicho esto, yo soy muy musiquita, todo el mundo sabéis que a mí me gusta mucho el tema de la música y eso, y no queríamos dejar pasar y dejar perdido en el olvido la cantidad de creaciones que nosotros, como SCAU, como miembros del grupo, hemos querido regalarles a nuestros hermanos SCAU y dejarlo como legado de patrimonio lepero, porque lo es, ¿no? Entonces, estamos preparando un disco que hemos tenido que parar la producción por el tema del COVID, porque no podemos reunirnos para ensayar, aquí hay muchos miembros ahora mismo del coro que saben que estamos trabajando en eso, que no lo dejamos en el olvido, además tenemos ya un tercio de las canciones grabadas, y solo espero que en cuanto sea posible mostrárnoslo, haremos una galita o algo también un poquito especial así. Claro, a ver si ya nos podemos mover. Claro, a ver si nos podemos mover. Y bueno, agradeceros a todos los que estáis aquí el haber venido y haber celebrado juntos el 40 aniversario del grupo. Muchas gracias. Bueno, pues llegado hasta aquí, solo me queda felicitaros a todos, porque todos somos grupos SCAU-RODE, todos, ¿vale? Y que sigamos juntos caminando, y como decimos los SCAU, no es un hasta luego, ni es un breve adiós. Muy pronto, junto al fuego, nos volveremos a reunir. Y espero que con todavía mucha más gente. Gracias. 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 Gracias.